El partido pasado simplemente sentí ahí una pequeña molestia, pero ya estaba molestia todo el partido de mañana. ¿Cómo se hace la temperatura? ¿Cuál ha sentido? ¿Qué ha sentido? ¿Qué ha sentido? ¿Qué ha sentido? Bueno, la temperatura realmente la ha sentido un poco porque hemos estado mucho en el hotel. Sin embargo, ahorita que nos bajamos de la buceta, me parece que está bastante preso. Tenemos una buena temperatura, igual me parece que tal vez no es un buen parámetro, porque ya es tarde, habría que ver, tal vez un poco más temprano. Lo que importa es hasta ahora, a esta hora vamos a estar calentando y lo siento bastante preso. Bueno, sabemos que, bueno, lo personal creo que el rival en el partido de ida tuvo que hacer un viaje bastante cansado. Ya para este partido van a estar un poco más descansados. En lo personal espero que sea un equipo un poco más agresivo. Sabemos que en el partido de ida nos hubiera gustado tal vez ser más claros. Definición es algo que tenemos que elegir para este partido. Tenemos que ser inteligentes, el marco al cero es lo más importante para nosotros y vamos a hacer un partido inteligente. Sabemos también que somos un equipo rápido, que tuvieron sus opciones también claras de bola ya y tenemos que proteger eso. ¿No hay que poner el entrenamiento? ¿No hay que poner el entrenamiento? ¿No hay que poner el entrenamiento? ¿Qué es el entrenamiento? ¿Qué es el entrenamiento? Hola Aarón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, éxitos en el viaje. Dos consultas, primeramente hablando sobre la ida, específicamente el caso de ocasiones bastante claras que tuvo el Robin Hood para poder ponerlos en predicamento en la ida. ¿Qué se ha conversado a nivel defensivo? ¿Qué se ha conversado? ¿Cuál es el aprendizaje que se ha obtenido respecto a esas equivocaciones, a esos fallos de comunicación en defensa? Y a nivel general del equipo, ¿cuál es la mentalidad para afrontar este escenario? Yo mencionabas un 2-0 que podría haber sido mayor. Sin embargo, ¿con qué mentalidad afronta el equipo del partido de mañana? Bueno, en un mundo ideal, en el fútbol, nos encantaría imaginar que cada vez que lleguemos al marco, pues vamos a notar que cada opción clara que tengamos, a la verdad, se fijan en gol. Sin embargo, pues el fútbol, hay muchas circunstancias, puede que en algunos momentos no andemos lo suficientemente finos como esperábamos, no solo los delanteros, sino todo el equipo en general. Así que la meta el día de mañana es anotar la mayoría de las oportunidades claras que tengamos, como lo queremos hacer durante todos los partidos. Creo que, como dije, ahorita tenemos que ser inteligentes, no podemos pensar simplemente en anotar rápido, porque sabemos que tenemos un buen rival al frente también, con velocidad, con buenos movimientos. Los partidos son peligrosos en el espacio, así que como tenemos que buscar un gol para manejar el partido más tranquilo, tenemos también que cuidar hacia atrás. Bueno, buenas tardes. Como plantearlo, siempre salimos a trabajar el partido, es un partido distinto, es otra situación, ellos están de local, pero nosotros tenemos el compromiso de afrontarlo de la misma manera, pensando en ganar, pensando en ganar, en hacer un partido que nos permita construir lo que venimos construyendo. Pero sin duda nuestra mentalidad es lograr, intentar buscar un gol que nos permita seguir trabajando en la eliminatoria. Es una nueva oportunidad para crecer. Ya tenemos ambos equipos, preferencias de cada jugador, de cada situación, y nosotros tenemos una idea de lo que pueda presentar el rival el día de mañana, pero estamos enfocados en seguir trabajando, en seguir mejorando y obviamente trabajar en el partido. Sí, pero este es un nuevo partido. Me parece que en lo nacional me toca darles nuevas herramientas para encontrar nuevas situaciones que nos permitan trabajar el partido. Nosotros hablamos que era un partido, o es una serie de 180 minutos, mañana jugaremos los 90 restantes, con la misma idea, con la misma intensidad, de salir y tratar de seguir elaborando situaciones que nos permitan trabajar el curso del partido. Es que son partidos de fútbol, a veces la percepción de afuera se traduce a eso, pero dentro del grupo sabemos que va a ser un partido complicado. No hemos conseguido absolutamente nada, si hoy bien tenemos una ventana, que es simplemente eso. Si nosotros queremos seguir avanzando, hay que ir hacia adelante y hay que pensar en hacer un partido inteligente que nos permita a nosotros seguir construyendo esto que estamos haciendo, pero siempre pensando en ofender y en que el equipo tenga situaciones de gol y no estar esperando a ver qué sucede. Es que nosotros no cambiamos si somos un local o visita. A mí me gusta generar situaciones, me gusta que el equipo ataque, me gusta que es un equipo equilibrado. Entonces, creo que va a cambiar un poco en esa situación. Don Héctor, muy buenas tardes. Esperando que esté muy bien. Joshua Castillo, de Deportes El Cazador, un saludo a la distancia. Don Héctor, importante se ha comentado durante la semana el tema de la contundencia. Hablábamos con Arón Salazar ahora y decía que en un mundo perfecto podrían anotar todas las que tuvieran, ¿cierto? Pero respecto al partido de la semana anterior y el partido del campeonato local, hubo un cambio bastante considerable. Las estadísticas dicen que de tres remates a arco tuvieron dos anotaciones, así que hubo una mejoría en ese aspecto. ¿Cómo abordar ahora que los números respaldan la superioridad del equipo herediano en términos estadísticos y en términos de manejo de partido y esas cuarenta ocasiones que tuvieron en la ida, cuarenta remates, diecisiete al arco? ¿Cómo abordar ese tema de la efectividad y que ha conversado usted con sus delanteros en busca de tener una superioridad más importante en el marcador? Y como decía usted, no dejarlo a la suerte, depender de ustedes mismos. Hola Joshua, buenas tardes. Bueno, al final nosotros no solamente tratamos de mejorar en la fase ofensiva. Creo que el otro día manifestaba yo que, hablando a la inversa, el equipo, mi primer defensor son mis delanteros. Entonces, cuando estamos a la ofensiva, a los primeros que tratamos de involucrar en ese desarrollo del juego, a nuestro frontero es el que encontramos el primer pase para dar una ventaja a los centrales, mediocampistas. Nos involucramos todos. Al final tenemos claro la idea de cómo poder generar situaciones. Yo sigo insistiendo, mientras nosotros estemos teniendo o generando opciones, podemos ir tranquilos. Obviamente a mí me encantaría que cada situación que nos plantemos frente al marco rival, ser contundentes, pero al final todo juega, el entorno rival, el momento de definir, la toma de decisión, la toma de decidir a dónde vas a patear. Pero lo más importante es que le sigamos construyendo situaciones a todo el equipo y que podamos ser contundentes. A veces entrarán muchas, a veces entrarán pocas, pero lo más importante es que el equipo siga creyendo, siga construyendo. Ahora les hemos dicho que nos quedan 90 minutos, 100 minutos, donde tenemos que trabajar el partido. La cuestión mental tiene que ser muy determinante, tenemos que ser muy conscientes que necesitamos seguir trabajando, seguir mejorando y que no debemos especular en los minutos. Vamos con Bernal Arce. Bernal Arce. Ahí estamos, sí. Hola, profe, buenas tardes. Bernal Arce, de Meridiano Deportivo, de Costa Rica. Saludos. Profesor, dos consultas. Primero, más que consulta, es un mensaje. Usted sabe que somos un medio regional herediano, un mensaje para la afición herediana, que está pendientísima, por supuesto, de este partido de mañana, que puede esperar del equipo, aparte de lo que ya sabemos de su compromiso y todo el grupo, ¿verdad? Y sobre todo en la línea de la parte mental, profe. Sé que usted es muy respetuoso de los rivales, pero está claro que herediano tiene todo para ganar la serie. Usted ya ha explicado mucho y es evidente que es fútbol y hay que jugar, por eso están allá. Pero eso, un mensaje suyo y además le agrego que representa para usted desde el plano personal, si se logra clasificar este logro, ¿verdad? O sea, que ya están en una fase más de CONCACAF. Y además, profe, una consulta más en el plano general que nuestros espacios, la gente consulta un mensaje igual del profe sobre, digamos, el manejo de la curva de rendimiento. Estamos felices los heredianos, yo soy un herediano más de lo que el equipo muestra en este momento, pero uno visualiza al frente, cuando digo al frente, no sé, seis, siete fechas más ya pensando en la globalidad, y no deja de haber cierta preocupación, profe, que uno diga, bueno, y si el equipo en algún momento baja un poco el rendimiento, pierde un juego, pierde dos, que esa curva de rendimiento no se la cobre el equipo herediano al final. Me estoy adelantando un montón, sé que estamos a la mitad del torneo, pero sí, a nivel de alguna gente que conoce, si me han consultado, que anda demasiado bien el equipo, es un porcentaje muy alto, y cómo manejar eso conforme pasen las fechas. Gracias, profe. Hola, Bernal. Un saludo. Bueno, primero, el mensaje a la afición es agradecerle siempre el apoyo, siempre lo he manifestado. Este equipo siempre saldrá a entregarse al máximo, es el primer compromiso que nosotros tenemos. Entonces, agradecerle siempre el apoyo. Lo segundo, nosotros estamos conscientes en dónde estamos, la exigencia, en lo personal, yo estoy contento, estoy feliz donde estoy, tratando de seguir haciendo cosas importantes, en lo grupal, tratando de que cada vez seamos un equipo más sólido en todas las fases del proyecto. Y de la curva de rendimiento, a veces, digo, todo el mundo habla de esas curvas. Yo, en mi carrera, siempre hay altibajos, es normal. ¿Qué nos toca a nosotros como entrenadores? Tratar de que esa curva sea pequeña, si es que ocurre. A veces las curvas también pasan por las distracciones, o por las situaciones, o el ruido que se pueda generar. Yo trato siempre de tener bien enfocado al innovador. Cuando tú estás enfocado y haciendo lo que te corresponde, podrás equivocarte, podrás fallar en pases, pero el rendimiento es el mismo. Es complicado, sí, es complicado, pero creo que con el trabajo diario, con la intensidad, nosotros permitimos un poco relajamiento en el tema individual. Tratamos de que cada uno sea consciente de lo que hacemos cada cosa para que no nos ocurra. Si no llegara a ocurrir, me parece que tengo un plantel bastante amplio donde la competencia está. Yo me enfoco en que mejoremos todos los días, todos los días. Y esas curvas, insisto, no conozco mucho. A veces tendrás días buenos, días de manos. A veces hay días soleados, nublados, con lluvia, pero no deja de ser un lindo día. Entonces nosotros estamos con eso, trabajar y que el jugador se sienta cómodo y que esté, como decimos en el árbol tricolístico, puntitas de pie siempre para que encuentre soluciones rápidas y no tenga esas descompianzas que luego ocurre.